La Concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Ciudad Real, Matilde Hinojosa, ha dado a conocer esta mañana los datos en esta rama. La Concejal de Acción Social en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Matilde Hinojosa, ha ofrecido esta mañana en rueda de prensa datos significativos en cuanto a las ayudas individualizadas, que en el pasado año ascendieron a un total de 618. El total del presupuesto con el que contaba el Ejecutivo era de 160.000 euros, habiéndose ejecutado 134.037. Hinojosa resalta que las ayudas han ido principalmente destinadas a los alquileres y a las hipotecas, y que no ha habido nadie que se haya quedado sin ser atendido. Bueno, hemos tenido ayudas principalmente al alquiler, que ha sido la partida más cuantiosa, 52.025 euros. Hemos dado ayudas a hipotecas, para gas y luz, electrodomésticos, gastos sanitarios, alimentos… Es decir, cubrimos todas aquellas situaciones que son urgentes y que, bien por cuestión de tiempo, porque la emergencia requiere que sea ya, y en eso somos muy rápidos en las ayudas individualizadas en el Ayuntamiento, o bien porque no reúnen algunos de los requisitos que puedan necesitar tanto la Junta como la Diputación, y solo somos un complemento más a estas ayudas. La concejal ha querido dejar claro que, al igual que sucede con otras materias, en Acción Social los problemas también se resuelven con dinero y hace falta financiación. Deciros que en Acción Social, y esto es importante que también lo sepa la gente, en Acción Social las cuestiones también se resuelven con dinero. No es lo único, pero desde luego es importante. Un presupuesto social es un presupuesto en el que se incrementan los recursos de la Concejalía de Acción Social. Y se sitúan partidas como esta tan importante, de 27.000 euros, o 18.000, a 160.000. Hinojosa ha puntualizado en que se deben tener en cuenta los servicios sociales y demandarlos siempre y cuando sean necesarios, ya que representan un servicio más en el equipo de gobierno como cualquier otro. Y por supuesto que vaya a servicios sociales, porque es verdad que todavía no adivinamos las cosas que puedan pasar si no vienen a vernos. Por eso también hacemos campañas y por eso también queremos que los servicios sociales sean un servicio más de esta ciudad, un recurso más. Cuando uno necesita, pues no sé, ejecutar una obra se va a urbanismo, cuando uno necesita, pues no sé, piensa que quiere ir a ver una obra, pues va a cultura, a ver qué obras hay. Pues cuando uno tiene una situación de necesidad, tiene que venir al ayuntamiento también, tiene que venir a servicios sociales y solo es un servicio más para cubrir derechos que tienen las personas. Las ayudas individualizadas del ayuntamiento son temporales y se conceden ante extrema urgencia al no poder ser cubiertas por otra administración. Para solicitarlas se deben cumplir una serie de requisitos como los citados, además de estar inscritos en los servicios sociales.